He estado pensando que nos hace falta un juego de Indiana Jones en esta generación Y no tanto como un regreso a los anteriores juegos de Indiana Jones que me parecen interesantes Hace un tiempo jugué uno que era para el PSP, ¿lo recuerdan? El ya afinado PSP Y pues, bueno, pensando en que sí tenemos juegos de Uncharted, los de Lara Croft Pero, ¿no sería chingón uno de Indiana Jones? El Tomb Raider se está poniendo bien chingón Y a veces hay algunas escenas que me llaman demasiado la atención y me parecen mucho muy interesantes Por ejemplo, tenemos la escena del lobo Dividimos Borramos Y Vámonos Oh, Dios Oh Dios, 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 Dios Mientras Está bien, está bien Les digo que se pone bien chingón lo de la escena del lobo Bueno, no es gran cosa, pero Para El ambiente O para todo lo que Vives dentro del juego Se pone muy chido Muy, muy chido También, este Pues me doy cuenta que a veces La cago de manera Horrible Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va Espera A ver, una, otra vez, otra vez Un poquito más adelante Un poquito más adelante Aquí El 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 y oye chale no entiendo como diablos meter de tanto para poder lanzar la flecha, pero bueno estuvo bien mientras tanto con la segunda oportunidad pues diablos dame help shh 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 De manera horrible Oh Awww Shit No La mera verdad es que No sé No sé por qué fallé de manera horrible Creo que no puedo ver bien Necesito el instinto Para poder detectar a los enemigos Porque Pues el propio escenario me esconde A los enemigos O sea, no se ven No los veo Estoy muy pinche ciego Espera, ¿por qué me regresó? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Chale! También nos hace falta Una nueva película de Indiana Jones La última estuvo padre Lo único malo que le vi a Indiana Jones Y la calavera de cristal Fue la inclusión de este morrito Que se volvió famoso en las películas de Transformers Qué basura de personaje, ¿no? Un pinche actor culero Se supone que hay rumores para el regreso de Harrison Ford En un último papel como Indiana Jones Quién sabe si en realidad pase Ojalá y sí Me gustaría verlo Si les gustó este video Recuerden que pueden darme like Suscribirse Y compartirlo Nos vemos la próxima Yo soy el indestructible 007 Pseudogeek en Twitter Y el homi pa' los guantes Ha 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 ha